La fábrica en el callejón Existen lugares por los que pasamos a diario, los cuales ni siquiera notamos su existencia, simplemente pasamos de largo. Si fuéramos más observadores, descubriríamos un mundo de misterios. Las ciudades son modificadas constantemente, cada época trae consigo edificios nuevos y personas de todas partes del mundo, cuyas costumbres y creencias solemos ignorar. Hace algo de tiempo, cuando era un joven estudiante de la carrera de letras hispánicas, solía ser un entusiasta de escuchar esas pequeñas historias que las personas suelen contar, más aún si estas historias eran del tipo paranormal. Debido a este gusto mío por recopilar historias, en mi tiempo libre solía caminar por el centro de mi ciudad en busca de estas historias. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que un día yo mismo sería el protagonista de mi propia historia. Les he comentado que las ciudades son constantemente modificadas, sobre todo en aquellas zonas que son más industriales. Sé que esos lugares pueden no ser muy seguros, pero de cierta manera, siempre he encontrado inspiración en aquellos paisajes postmodernistas. Se dio la ocasión en que, por error, tomé la ruta de camión de regreso del centro de mi ciudad, que es Guadalajara, en dirección opuesta, y como la ruta que tomaba siempre modificaba los lugares por donde circulaba, no noté que iba hacia otro lado, hasta que me vi llegando a la zona industrial. Me bajé molesto conmigo mismo. Me reclamaba por ser tan distraído. Me quedé al otro lado de la calle a esperar el camión. Sin embargo, pasaron más de 45 minutos y no vi ningún autobús circular por el área. Era un día festivo, por lo que pensé que quizás las rutas serían pocas las que estarían en servicio. Pero, al ver que tampoco pasaban autos, comencé a desesperarme. Igual y era temprano, pero aún así, no me gustaba estar mucho tiempo parado en un lugar que desconozco. Pasó junto a mí una señora con dos niños. Le pregunté si sabía por dónde pasaba mi ruta de camión, y ella amablemente me indicó que, desde hace un mes, se estaba desviando por una calle paralela a la avenida principal. Caminé en dirección a la calle, mientras veía cómo la señora con los niños se perdía entre una callejuela. Me quedé pensando en qué estaría haciendo ella con los niños en aquel lugar, donde no hay casas, solo naves industriales y fábricas. Recorrí toda una manzana llena de fábricas activas. Algunas incluso tenían tiendas de venta al público. Caminé otra cuadra y me encontré con una calle privada, la cual encontré varias fábricas abandonadas. Estas llamaron mucho mi atención y me acerqué. Como aún era temprano, me metí en el primer edificio que encontré. Había mucha basura, como latas de cervezas, colillas de cigarros, entre otros. Subí varios pisos. No había ningún letrero, maquinaria o cualquier indicio que me contara una historia acerca de la fábrica. Sin embargo, acercándome a una de las enormes ventanas, noté algo que atrajo completamente mi atención. Era otra fábrica, solo que estaba escondida en medio de la manzana. La ubicación de este edificio era muy extraña. El lugar se veía algo viejo. Quién sabe de qué año sería la edificación, pero los ventanales y las puertas se veían como muchos otros edificios del centro de la ciudad. Una construcción cuadrada con grandes ventanales ovales y enormes puertas. Las ventanas se veían tapeadas. Dos de las puertas se mantenían cerradas con una cortina de acero. La fachada mostraba rastros de tisne, como si, en un pasado, el edificio hubiera ardido en llamas. Busqué la manera de poder llegar hasta ahí. Desafortunadamente, no encontré una salida directa, pues el edificio no contaba con una puerta o ventana en la planta baja que desembocara directamente en ese lugar. Estuve a punto de irme, cuando se me ocurrió meterme a un baño en el edificio. Allí encontré una pequeña ventana en la que fácilmente pude entrar, ya que en aquel entonces era muy delgado. Cuando estuve del otro lado, entre la maleza, vi varios juegos oxidados para niños, casi totalmente carcomidos por el tiempo. Había una resbaladilla, un sube y baja, un volantín y hasta un columpio. De todas las ventanas, solo una no estaba tapeada, así que entré por allí. Estaba un poco oscuro por dentro, pero entraban escasos rayos de luz. Al caminar, sentí que había pisado algo. Lo tomé y me acerqué a la ventana para ver qué era. Parecía una cabeza humana hecha de plástico. Y al ver la contraluz, noté que estaba llena de cables por dentro y tenía orificios tanto en los ojos como nariz y boca. Era completamente blanca. Se parecía un poco a las máscaras usadas en las clínicas de cosmología, pero con algunas diferencias. Aún a oscuras, pude ver varios maniquíes y algunos muebles circulares con varios ganchos dentro. Supuse que el edificio había sido usado como taller de ropa o como tienda de modas. El piso del edificio estaba adornado con azulejo blanco y negro. Encontré algunos cuartos sin puerta, pero no vi nada interesante dentro. Seguí caminando por un largo pasillo en la primera planta, hasta que me encontré con una puerta con varias ventanas rotas. Por un instante, me pareció ver que una cara se asomaba, y a pesar de la oscuridad, se podía ver que era de color blanca. Me sobresalté. Sin embargo, una vez que me calmé, volví a mirar en dirección a la puerta, pero no había nada. Me acerqué más a la ventana. En el muro faltaban unos ladrillos, por lo que la luz permitía ver claramente el interior. Fijé la vista. Entonces vi una docena de maniquíes amontonados. La mayoría eran de color blanco. Entonces me convencí de que el rostro que presencié hace unos segundos, en realidad, era una ilusión fabricada por el reflejo de la luz sobre los maniquíes. Regresé sobre mis pasos hasta el lugar por donde entré. Mi vista ya se había acostumbrado a la oscuridad, así que no tardé en localizar las escaleras. El estilo que se habían construido, desentonaba con el resto de la edificación. Estas se veían modernas con pasamanos de aluminio. Subí lentamente, y una vez arriba, la iluminación fue mayor, pues varios ventanales estaban descubiertos. El lugar lucía más deteriorado. Estaba lleno de basura, y los muros mostraban varios grafitis encimados uno tras otro, mientras que en otros espacios, los muros se estaban cayendo a pedazos. En esa segunda planta no había habitaciones, solo era una larga sala con una pequeña oficina al fondo. Aparentemente, ese lugar se usaba como taller, pues aún se veían varias mesas enormes. Me acerqué a ver dentro de la oficina. Esta tenía una puerta de madera pintada de rojo. Al abrirla, pude notar que, dentro del cubículo que formaba la oficina, estaba un escritorio viejo de metal, un montón de papeles en carpetas, y al fondo, una pequeña puerta. Así que, me acerqué a abrirla. Apoyé mi mano justo al lado de la puerta. Pensé que, quizás, ese compartimento era para bajar correo o algo así. Estaba forzando la vista hacia adentro, cuando sentí claramente como una mano tomaba la mía. Caí sobre mi espalda, y pude ver cómo aparecieron varios pares de manos de color blanco brillante. Tanteaban alrededor del marco de la pequeña puerta. Comencé a arrastrarme hacia atrás, alejándome de ellas, hasta que topé con la puerta de entrada. Me puse de pie y salí corriendo. Afuera, el tiempo parecía haber corrido a gran velocidad, pues ya comenzaba a oscurecer, cosa que me dificultó poderme ubicar bien y salir de aquel lugar. Pero, terminé en una parte del edificio que no vi en la planta baja. Eran varios gabinetes llenos de cables, una camilla y varias máscaras. Estando allí, intenté tranquilizarme. No estaba seguro de lo que había visto, mucho menos de que me vinieran siguiendo. Salí del cuarto intentando ubicarme, cosa que fue un poco difícil, pues ya no habían rayos de luz entrando. Después de un rato, llegué a una ventana que tenía varias tablas flojas. Las jalé y cayeron fácilmente. Al salir, me lastimé el abdomen con las tablas. Di un fuerte suspiro de alivio cuando me encontré afuera. Miré al cielo y pensé que aún me quedaban unos minutos de luz. Antes de irme, di un último vistazo al edificio y pude ver en la misma ventana por la que había salido, dos hombres con una piel completamente blanca. Sus ojos no tenían pupilas y los pómulos rojos. Estos solo miraban hacia afuera. Corrí rápidamente mientras escuchaba a mis espaldas los huecos oxidados moverse. Llegué al baño de la fábrica por la que había entrado. Corrí sin detenerme hasta llegar a la calle que me habían indicado. Me reconfortó ver a más personas que, cuando apenas llegué, comenzaron a mirarme extraño. En eso, me toqué el abdomen y noté que mi camisa estaba manchada de sangre. Me sentí avergonzado y asustado. Tomé el primer taxi que pasó y regresé a casa. Afortunadamente, las heridas no eran muy graves, aunque sí muy dolorosas. Varias astillas se me encajaron y me costó algo de trabajo retirarlas todas. Nunca más volví a acercarme a esa zona. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán. Gracias por ver el video.